Continúo la grabación Siempre que juego Minecraft hablo todo tranquilito No sé por qué Y vamos a Construir aquí Vamos a planar todo esto solo Y por eso es que traje más palas Esa va a ser de noche si está anocheciendo Que bien, que lindo Ok Vamos a construir aquí Vamos a necesitar Limpiar aquí todo este lugar ¿Entienden? Que lindo se ve Me gusta hacer eso, por eso es que me gusta sacar la nieve Por cómo puedo ir así todo Me siento como una máquina que tiene así todo Del otro lado Con una pala de diamante podría quitar bastante tierra Más rápido Nada más quiero hacer aquí un espacio Después voy a Voy a quitarlo Después tengo que dejar aquí Hacer una especie de grada para poder continuar De accesar al bus aquí Ah, que pocos gatos Ya se van a reproducir Aparte hay una puerta para que salgan Que van a salir Ahora hay que cerrar las puertas Ir a dormir Para el día de mañana Seguir plantando Y por eso es bueno la cama Ya no tengo que estar haciendo Sobreviviendo las noches Ay Puedo venir aquí como un Quiero ver cómo están mis gatos Mi granja de gatos Con jodigatos ¿Habrá algo vivo aquí afuera? No lo sé Habrá algo vivo aquí afuera Allá afuera, adentro O sea Vamos a tirar esta pequeña montañita Aquí vamos a destruir esto Para Lo voy a construir Esto es aquí al alrededor Esto es como aplanar la tierra Para que no nos estorben estas estructuras grandes Esto va a tener Esto que más plano Ya digo Es bueno que el lugar donde uno aparezca Tenga varias como montañas Así como esa Que tenéis lugarcitos así Pero no solo por tenerlo Sino porque Como se los digo Es bueno En lugar plano Porque en lugar plano Generalmente no hay muchas cosas No hay árboles No hay Cuevas Entonces Bueno, cosas Siempre hay Entonces ¿Cómo se llama? Es bueno estar así Es muy divertido Aplanarla Y en color contra el carbón Qué lindo Qué bien Qué perfecto Ok, ya Les voy a venir aquí Voy a construir una especie de Mi última pala Voy a construir una especie de ¿Cómo se llama? Aquí Invernadero o algo así Pero solamente voy a usar madera Hay gente que lo hace de vidrio A mí el problema es que la arena Siempre me escasea Así que no la uso mucho Ok Vamos a tocar este villito Voy a quitarme este lugar plano Se ve mejor ahora Sí Ok, ahora Ahora, ahora, ahora Bien, bien, bien Ah, voy a traer unos cuantos ¿Qué le pasó a mis gatos? Como madres Salen de aquí No puede ser No puede pinches Abra la puerta Se va No Usted quédese ahí adentro Voy a ver cómo hago Para que se reproduzcan después Ay, demasiados gatos Bien Aquí es lo que vamos a estar ocupando Pico Vamos a estar ocupando algo Pico Y... Creo que es solo eso por ahora Para quitar ese carbón Y después vamos a usar ese carbón Para eso Vamos a estar usando ese carbón Para... Ah, por cierto Si tienen dos picos que están así Ya a punto de acabárselos Unen y tienen un pico Y tienen que dorar un poquito más Eso es bueno Después de esto Lo vamos a cubrir con tierra Así que... A punto de cerrar una cueva Debajo de esto Ok Que hay más carbón Que hay más carbón Esto es bueno Más gatos Eso no es bueno Entonces ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a construir Una Linda Fosa Para Nuestro Para nuestro Anda para hacer pan Para nuestro Para nuestro trigo Perdón Por aquí Ajá Voy a ir por aquí Esto va a alcanzar para dos lados Aquí No, espera Me hice mal De esta manera no planeo tener tanto Así que Con esto está bien Ahora lo que hay que hacer es quitar mucha de esta piedra No todas No todas No todas Dije mucha No todas Y en los costados Porque necesitamos que sea tierra Aquí Aquí Y aquí Y aquí Ahora Después Ponemos tierra Tres Tres Bueno ya he hecho esto Vamos a irle a traer algo de agua Aquí tenemos un saquito de agua Ahí está Recorre el agua Y se nos hizo hielo Aquí uno Hay otro Hasta infinito otra vez Todos mis gatos han escapado Qué malo Al final Si fue un desmadre Esa cosa Fue inútil Entonces aquí Colocamos Agua Agua Por aquí Creo Ajá Saco de aquí Pongo aquí Saco de aquí Cualquier lado Pongo aquí Saco de cualquier lado Pongo al final Ahí está Ahora es que puedo tomar Agua infinita otra vez Voy a poner aquí Aquí al otro lado ¿De dónde madre Vienen tantos gatos? En serio Me es bastante molesto No saber De dónde madre Vienen tantos gatos Pero bueno ¿Por aquí? Ahí está Ese número todo Ahora Quiero ir a traer Madera De esta cosa Podría desarmarla Y usarlas ¿Saben? No Así está bien Que se queden Algunos tantos gatos Atrapados Cada cierto tiempo Es bueno De todas maneras Sé que no puedo Extinguirlos Así que Vamos a matar Estos que están aquí adentro Porque hay muchos afuera Entiendo ¿Eh? La próxima vez que queden Más gatos aquí atrapados Estos vamos a matar También Ok Ahora Vamos a necesitar ¿Saben qué? Necesito ser nuestra espada Minecraft es aburrido En realidad Estar jugando Bueno Comentando Creo que no debería Comentar todos los videos O sea En lo que hago Todo Absolutamente todo Pero Sería aburrido Nada más Para construir Ahí miren Construir esto Dios CapriZoon lo hace así Pero Ahm Porque Creo que él se divierte Bastante Porque él es común Tiene bastante Me indescribete Él hace Construye cosas Bien chivas Aquí está Ahora ¿Cuánto hambre? Tengo bastante hambre Ahorita Voy a colocar Voy a comer pan ¿Qué es lo que? Uno puede defender Con la espada Pero es prácticamente Inútil Ahí está Sin hambre Ahora Aquí arriba Nuestra cosita Oh ¿Saben que me fijé? Aquí hay una Pequeña discapancia Lo que vamos a hacer Es colocar más tierra Así de siempre Aquí Tierra Y ya Quitamos aquí Con la cubeta Vamos a agarrar agua De algún lado Ponemos en la esquina Ahí está Ahora Que ya Están iguales Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es Estas Vallas Cosas Vamos a venir a dejarlas Por aquí Creo Estaría bien Los espacios Gatos Den permiso Muévanse Gracias No me va a alcanzar Creo Para nada No No me alcanzó Para nada Aquí también Aquí también Debería haber más tierra Aquí así Por aquí Ahora Necesito ir por Más madera Tengo que construir Más valla De esa cosa Para empezar A plantar Y voy a hacer Aquí algo Lo hubiera hecho En un lugar Al mismo nivel Pero Ya está hecho Aquí le vamos a hacer Hay tanto lag ¿Por qué hay tanto lag? Ya le quite todo De todo No sé si hay lag No me voy a dejar Los cobres Bien Vamos a ocupar madera Pausa ¿Por qué?